Conservar el patrimonio cultural de la ciudad es importante para mantener la tradición, es por eso que les decimos así es a aquellas personas que respetan esta costumbre y a la hora de construir sólo hacen remodelaciones. Hoy les tenemos un claro ejemplo y es esta nueva construcción ubicada en la parte céntrica de la ciudad, precisamente en la ferretería ujueta, por eso hoy les decimos así es.